qué tal muchachos y muchachas espero todos bien hoy quiero conversar sobre sobre un tema es más que todo como una pregunta que a mí me han hecho durante durante mucho tiempo y es que realmente es un DevOps engineer que es un ingeniero DevOps es una pregunta complicada de responder yo tengo mi versión y ya le explico por qué mi versión porque DevOps en realidad no es una profesión no debería ser una profesión pero existe verdad y al no ser exactamente una profesión sino más bien ser una una filosofía una cultura crea confusión sobre las funciones de lo que es DevOps entonces como le dije anteriormente voy a dar mi opinión al respecto porque DevOps depende mucho de las necesidades o lo que llamamos DevOps depende mucho de las necesidades de la empresa a veces depende mucho del tamaño de las empresas verdad e como ustedes saben en en esto de administración de sistemas todo lo que es la parte de operaciones desde hace mucho tiempo existen lo que son los administradores de sistemas son un nombre son muchos nombres la verdad el administrador del sistema era el que se encargaba por ejemplo en en temas de de oficina de administrar lo que eran impresoras computadoras servidores y demás y también existió lo que nosotros le llamamos hace mucho tiempo hace como 30 años es existen operators o lo que ahora se conoce como si sops era un término viejo que básicamente era lo mismo que el administrador del sistema salvo que ese término se usó en la época en cuando estaba existían los boletín board system todavía países de donde yo vengo como panamá no tenían en ese entonces internet entonces para buscar información fuera de las librerías existían los boletín board system queríamos bajar música uno pegaba con los modem a los boletín board system y ahí salía todo este tema de los system operators porque lo que hacíamos era operar operar sistemas verdad entonces de allí de allí viene el término CISO en toda esta evolución verdad cuando ya empezamos a trabajar en conjunto lo que era el departamento de operaciones y cuando digo operaciones me refiero no solamente al administrador del sistema no solamente al CISO verdad sino que me refiero a los ingenieros de seguridad los ingenieros de redes posteriormente eso eran en sistemas que eran lo que llamamos on premise o los data center con equipos físicos había incluso ingenieros de storage porque era un mundo manejar storage verdad el tema de almacenamiento y entre otros ingenieros estos ingenieros que realmente no están como desarrollando aunque entienden mucho de desarrollo todo este conjunto de ingenieros es lo que nosotros conocemos como operaciones IT operations en inglés pero es operaciones verdad entonces resulta que cuando ya empezamos a tomar más serio lo que eran los los ambientes desarrolladores ya no era un desarrollador por aquí por allá desarrolladores sino que eran equipos grandes desarrollando y ya no solamente era crear una aplicación un punto ex un binario verdad sino que era crear un binario y ponerlo en algún lado para que funcionara había que trabajar lo que era operaciones y lo que era el departamento de desarrollo y también salieron todos los departamentos de CUAC que eran para los los el tema de las de las pruebas de las pruebas preproducción verdad resulta que había un conflicto un conflicto bien grande cuando hablamos de operaciones el ingeniero de seguridad quería hacer su trabajo bien entonces se preocupaba porque porque esos esos imperios y parte de seguridad estuvieron estuvieron bien lo malo es que estaba también era muy restrictivas no se no permitía por ejemplo que el resto de operaciones pudiera trabajar menos el equipo de desarrollo por otro lado él los ingenieros de de infraestructura verdad lo que eran los si sólo los site admin que a veces también igual ellos querían también dar su mejor entregar lo mejor que podía entonces creaban su infraestructura e infraestructura que escalable que en ese entonces con premise crear infraestructura escalable era tremendamente difícil verdad y entonces llegar con una aplicación nueva que de repente insertar a un cambio en la infraestructura no a veces no llegaban como como un acuerdo era difícil eso hoy día se conoce como en inglés como el core chronic conflict el como él no sé la traducción sería como el conflicto crónico verdad que hay entre entre los departamentos de operaciones y y desarrollo desafortunadamente todavía se ve entonces eso sucede porque cada cada grupo trataba de hacerlo mejor por su parte sin llegar a algún algún arreglo o a un término medio con el resto de los demás departamentos de los demás equipos eso esos grupos pequeños grupos de lo que nosotros conocemos como como silos verdad entonces habría que había que eliminar esos hilos como eliminamos esos hilos bueno y creemos un tema a todos básicamente conversemos entre todos lleguemos acuerdo creemos una filosofía donde todos trabajemos en conjunto donde podamos llegar a un punto donde el sistema pueda ser seguro pero no tan restrictivo como para no dejar trabajar y tampoco tan abierto como para que quede inseguro donde la infraestructura sea estable verdad siempre esté disponible sin que esto represente un problema en el área de seguridad sin que esto represente un problema para el desarrollador verdad ni para la para el departamento de testing había muchas cosas para los departamentos de testeos que de cua que requieren mucho trabajo de infraestructura de la ayuda de infraestructura verdad de la parte de los quizás mis operaciones y demás y bueno había que trabajar en conjunto entre todos bien entonces de allí nació lo que será la filosofía de devops verdad resulta que ya los sistemas fueron evolucionando ya no son premise ahora son sistemas cloud ahora son sistemas portables que en donde la infraestructura puede irse como código y crearse en en una localidad o crearse rápidamente en otra localidad los sistemas se volvieron complejos hay todo una instrumentación para lo que es obtener feedback verdad ya se crearon lo que son las metodologías ágiles verdad y ahí viene por ejemplo todo esto de los tres principios del link y todo lo era demasiado trabajo solamente para el departamento de sysops o el departamento de los sysadmins entonces se crearon también ramificaciones y ahí ha venido creciendo el asunto bueno necesitamos un departamento que haga que los sistemas sean reliable eso es como altamente disponibles entonces creemos ahí lo que llamamos es ahí es el site reliability engineer verdad que es el que se encarga de eso de que el sistema sea siempre disponible entonces no solamente se creó el sari sino creo que necesitamos ahora instrumentar los sistemas para que desarrollo pueda auto gestionar su propia infraestructura cuando se ha requerido como automatizar el escalamiento de la infraestructura sin dependencia sin tanta dependencia de operaciones bueno entonces ahí va otro ingeniero que es el platform engineer que le llaman el ingeniero de plataforma verdad entonces se creó otro puesto que es el ingeniero de plataforma que es el que se carga de ayudar a la gente de desarrollo en fin si ustedes se dan cuenta en la ecuación yo no hablo de no he hablado hasta este momento de lo que es el devops engineer porque porque el ingeniero de voz perdón porque el ingeniero de voz realmente no debió existir de voz era una filosofía proyecto que este tema está trillado verdad y al punto que yo quiero llegar es que a pesar de que no debió existir porque lo que se hizo con de voz fue desarrollo se encarga de desarrollar para que los demás sean ágiles y no se dediquen a mil cosas relacionadas con la parte de operaciones lo que es seguridad lo que es infraestructura lo que es de portabilidad lo que es alta disponibilidad y automatizaciones y esto entonces fuera es bueno se le entregó esas funciones a alguien más la idea de devops era como le dije anteriormente era eliminar esos hilos esos pequeños hilos creando todo un equipo verdad creando todo un equipo que trabaje se trabajase en conjunto involucrar a las partes de cuadra de operaciones y la parte de desarrollo y ahí sigue verdad todos los que es bien y demás y resulta que bueno terminó entregándose necesitamos conseguir a alguien alguien que sepa de operaciones pero de repente tener gente de seguridad de repente tener ingenieros que sepan de redes de repente tener ingenieros que puede ser muy costoso y la verdad que tenemos un tal vez un startup una compañía que está empezando y no podemos tener tanto personal entonces alguien que nos ayude con eso para que el desarrollador desarrolle verdad entonces bueno y como como pasamos de tener digamos la cultura de eliminar hilos a tratar de crear un sistema ágil integrando una persona que se encargue de todo lo demás de operaciones eso es lo que hoy día nosotros conocemos como de box engineer lo que pasa que el concepto es confuso es tan confuso y no 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 se tiene claro que esto se dan cuenta que en muchas empresas piden de box y lo que están pidiendo es un es abrir verdad un ingeniero de alta disponibilidad para sistemas de alta y mantener el sistema de alta disponibilidad a veces lo que empiezan a pedir perfil que dice no esté el perfil de un ingeniero de plataforma y de repente ven otro perfil pero ya dice no esté para este perfil es un perfil puramente administrativo es mantener sistemas de reproducción es es estar monitoreando métricas es estar viendo performance es estar mejorando digamos el desempeño de las aplicaciones y demás eso es un sysops la o la versión de un sysadmin digamos entonces hay mucha confusión con el tema de debos que ahora sí llegando ya concluyendo que es para mí de volcone de prenda que es para mí debo lo que tuve que explicar todo eso porque para para que tengamos claro que realmente es de box y qué es lo que realmente nosotros tenemos como de box verdad para mí de box lo que es de box es que lo que busca de box de bol lo que busca es esa unión entre los diferentes equipos verdad entre los diferentes departamentos que trabajemos como uno al final al cliente usted no le entrega cinco productos él entrega un sistema verdad y en ese sistema está compuesto por el trabajo de todos esos departamentos que ya te había mencionado entonces de box busca crear esa cultura de unión esa cultura de colaboración entonces qué es lo que debe hacer un de box ingenio bueno e instrumentar verdad instrumentar toda la cadena de suministro bueno un compañero decía que él no le gustaba que dijera cadena de suministro porque sonaba como a como fábrica en realidad es una fábrica es una fábrica de programas es una fábrica de software entonces una cadena suministro otro le llaman ciclo desarrollo lo que pasa que el ciclo desarrollo está sesgado a la parte de desarrollo de la aplicación pero ya sabemos que va más allá es la aplicación corriendo en infraestructura en sistemas altamente disponible entonces yo prefiero seguir usando el término de cadena de suministro verdad desde que se concibe la idea hasta que se entrega el producto final funcionando en un ambiente entonces resulta que ese el de voz para mí es una persona que instrumenta instrumenta digamos toda esa cadena para que para crear colaboración hace de platform ingenier si hace de platform ingenier porque porque él mete herramientas para que el desarrollo auto gestione sus cosas porque si no todo ese trabajo de día a día de estar creando una infraestructura está eliminando un recurso de una infraestructura es es muy tedioso además del resto de las funciones que esa persona de operaciones de ese debo debe hacer entonces debe automatizar verdad y ayudar a meter herramientas en la cadena de suministro para que el desarrollo pueda gestionar gestionar sus lo mejor que puedan sus propios recursos bien por otro lado digamos buscamos fuera de eso digamos agilizar los sistemas no sé un debo debe instrumentar el sistema instrumentar la cadena de suministro para para agilizar todo 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 el proceso de desarrollo entonces ahí viene el tema de los si hay cd por ejemplo que ayuda mucho no los crea de box el ingeniero de box solo eso es un trabajo que tiene que hacer en conjunto con desarrollo y cua cua se encarga de los ambientes digamos de prueba y demás entonces se acuerda cuando se deployan o cuando se despliegan los los ambientes para para cua digamos cuando los cuando los ambientes están listo en qué momento cuando cuando hay un tag vamos van los ambientes a producción digo las aplicaciones a producción ganas hace un release entonces todo eso se acuerda conjunto con desarrollo y con y con guau y también incluso hay un factor administrativo porque yo puedo tener los ambientes ya la aplicación lista un release para ser desplegado en producción pero creo en procesos que tienen un componente manual para que el el product outnet o o cualquiera de la parte administrativa decida cuando realmente se despliega además de eso digamos toda la parte de comunicación es una parte que trabaja en el de box el ingeniero de de box con la parte por ejemplo de project manager para para ver cuáles son las herramientas que de repente convienen más en comunicación porque es tan importante porque no es solamente herramientas de comunicaciones como como usar slack y ya por decir usar no sé google me o usar este tipo de aplicaciones porque esas herramientas también se usan con el propósito de obtener comunicación de los ambientes yo puedo por ejemplo de un ambiente que falla tener comunicaciones en slack o incluso usar slack como un chat bot para para todos 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 de entregarle a los desarrolladores ellos puedan auto gestionar su propio recurso verdad entonces también de bomba va en esa parte entonces acá que mi punto es que de box debe instrumentar para hacer de box pero también de vos debe evangelizar es decir enseñar lo que es hacer debo enseñar a crear colaboración no solamente una persona de soporte que está esperando que le llegue un tiquete para hacer algo para mí sonas de box para mí eso es un ciso para mí eso es un cisa ni para mí eso es un site reliability para mí eso es un ingeniero de plataforma que no está haciendo de box realmente verdad entonces de box debe enseñar a hacer de vos por lo tanto de vos debe entender que es de box verdad entonces si me pregunté a mí mi opinión de que realmente es un ingeniero de box es una persona que enseña a hacer de vos que es una persona que instrumenta la cadena de suministro para que se haga de box verdad entonces para mí es eso ahora es importante esa persona sabe un poco de todo sí porque tiene que trabajar con casi todos los departamentos pero sus funciones a pesar de que es saber un poco todo están limitadas dentro de ese dentro de esa cadena de suministro dentro dentro del ciclo de desarrollo por ejemplo un de box crea las herramientas o más bien implementa o adhiere las herramientas herramientas para obtener feedback verdad herramientas de monitoreo de métricas de logs de tracing para que todo el mundo pueda tener feedback verdad de los ambientes y no solamente en los ambientes productivos también en los ambientes de prueba y también en los ccd verdad para que la gente tenga feedback a tiempo pero de vos no es hizo entonces el que el que debe realmente ponerse a monitorear todas las herramientas es de repente son funciones de otro departamento verdad como el departamento de sari o el departamento de sysops y devops digamos también vela para un poco de la parte de testeo y demás junto con qa pero no es qa trabajan conjunto con qa entonces él tiene sabe un poco de todo pero él está limitado dentro de ese 8 que vemos que que representa como la figura que el símbolo de devos verdad de la figura de todo ese ciclo de desarrollo bueno las funciones de devos deben estar limitadas dentro de eso porque 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 si no vamos a tener un profesional que está inundado de funciones un profesional que tiende a tener burnout mucho cansancio verdad porque porque no logra no logra enfocarse tiene mucho ruido de todos lados muchos muchos trabajos en progresos en cantidades que no pueden manejar no no conoce bien sus prioridades y por lo general los demás no conocen el que realmente es debo entonces no conocen las prioridades de devops entonces es complejo la metodología de trabajo también a veces son complejas a veces el devops tiene que estar involucrado en los scrum porque necesita entenderlo pero no 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 pueden trabajar siempre lo dicho no puede trabajar sus trabajos en sprint por qué porque también es una figura que vela por las funciones de otros en cierto aspecto se cumplan verdad entonces es difícil ayudar a los demás para que cumplan su sprint y cumplir el mío o cumplo mi sprint y no colaboró con los demás y al final de voz es una figura de que debe crear colaboración entonces es una figura que debe tener flora flexibilidad en el manejo de sus tareas entonces en no recomiendo digamos en un de voz que hace de voz verdad estamos hablando de voz que hace de voz en estas tareas en una vez las tareas pues se trabajan en en canván y por lo tanto usamos scrum van verdad entonces para mí eso es eso y vuelvo y lo concluyo para mí de voz es una persona que enseña de voz y es una persona que instrumenta toda la cadena de suministro para que la para que se aplique de box las herramientas y que inserta es para que se haga de voz para que exista colaboración para que exista feedback retroalimentación verdad es para es constantemente experimenta para ver si hay que mejorar en ese en esos procesos para hacer ayudar a hacer los procesos más ágiles es una persona que trabaja con o debe aprender a escuchar y expresarse que trabaja con los bien y entiende los bien que trabaja con los desarrolladores y entiende desarrollo que trabaja con los de cuba y entiende cuba y y bueno y eso y siempre a lo que digo yo colaboración entonces esa es mi opinión de lo que realmente debo bueno a largo si éste podría hablarle por dos horas más de muchos asuntos técnicos de de voz pero por ahora yo quería explicar eso y contestar como como esa pregunta de que es de voz igual yo voy a ver si pongo este vídeo ahí en los en las redes sociales entonces si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta o discrepa en algo bienvenido sea somos de voz aprendemos a escuchar e incluso aceptar opiniones verdad a debatir sobre ellas ya llegar a acuerdos entonces con mucho gusto si alguien discrepa de mi opinión adelante muchísimas gracias